La demanda acusa a Facebook de recopilar los datos de las fotos y los videos de los usuarios y de divulgar la información a terceros sin destruirla en un plazo razonable. Más de 20 millones de texanos tienen una cuenta en Facebook, según la demanda, que añade, cito, Facebook capturó repetidamente los datos biométricos de los texanos sin su consentimiento. No cientos ni miles ni millones de veces, sino miles de millones de veces. Preguntando por la demanda, un portavoz de Meta dijo que las reclamaciones no tenían fundamento y afirmó que Facebook se defendería enérgicamente. En su blog en noviembre, la empresa dijo que estaba cerrando un sistema de reconocimiento facial y que borraría la información de más de mil millones de personas. Citó la preocupación por el uso de la tecnología y la incertidumbre sobre cuál es la normativa al respecto. Facebook acordó pagar 650 millones de dólares en 2020 para resolver una demanda del estado de Illinois que trataba de problemas similares. Los abogados de la familia de Halina Hutchins anunciaron la demanda presentada a nombre del esposo de Hutchins y su hijo en una conferencia de prensa este martes. Brian Panish, el abogado de la familia, dijo que los productores, incluido Baldwin, permitieron las condiciones inseguras en el sede de filmación. Existen regulaciones y pautas vigentes actualmente que deberían evitar que suceda algo como esto, pero deben aplicarse y si se hubieran seguido, esto nunca habría pasado. Durante la conferencia de prensa, los abogados mostraron una recreación animada del disparo basada en entrevistas con miembros del equipo de filmación. El video explica por qué el señor Baldwin y otros fueron y son responsables de la seguridad en el lugar de trabajo y por qué su conducta imprudente y las medidas tomadas para reducir costos llevaron a la muerte de Halina Hutchins. Panish dijo que el esposo de Hutchins y su hijo merecen una compensación. Es un niño que nunca tendrá una madre y es un hombre que perdió a su esposa con quien llevaba un gran y largo matrimonio. También dijo que quiere responsabilizar a todas las personas implicadas en la muerte de Hutchins. Hay muchas personas culpables, pero el señor Baldwin era la persona que sostenía el arma, que si no hubiese disparado, ella no habría muerto. En octubre pasado, Baldwin le disparó accidentalmente a Hutchins y al director Joel Sousa durante una prueba de cámara en el set de filmación Rust en Nuevo México. Los abogados dijeron que Baldwin había rechazado la capacitación para el tipo de desenfundado de arma que hizo cuando le disparó a Hutchins. En una entrevista con ABC News en diciembre, Baldwin dijo que sentía una inmensa tristeza por el disparo, pero no culpa. Nos contactamos con el abogado de Baldwin, pero no recibimos una respuesta al cierre de la nota. Todo el mundo debía usar mascarillas en el Super Bowl. Pero eso no es lo que revelaron las cámaras. Una celebridad tras otra sin mascarilla en lo que la ciudad de Los Ángeles considera un megaevento. Eso significa que solo se puede quitar la mascarilla cuando se está comiendo o bebiendo activamente. Los críticos de la transgresión al uso de mascarillas señalaron que los famosos se libran de lo que los niños no pueden. En este momento, las únicas personas que siguen con las mascarillas son los niños, que son los más resistentes a este virus. Sharon McKeeman es la fundadora de Dejen que Respiren, una organización de defensa de los niños que se opone a la obligatoriedad del uso de mascarillas en las escuelas. Pudimos ver a algunos famosos en el Super Bowl sin mascarilla, violando la orden de uso de mascarillas del estado. Pero en el mismo estado, los estudiantes son suspendidos o castigados de alguna manera cuando no la usan en la escuela. Así que algunos lo califican como un doble estándar. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, ha sido un doble estándar durante bastante tiempo. Y se ha hecho más evidente por el hecho de que en el Estadio Sofá no se aplicaron las reglas de uso de mascarillas. Así que tal vez los estudiantes deberían seguir el ejemplo del gobernador y seguir las reglas del Super Bowl. Obviamente, si la gente puede disfrutar de un partido de fútbol sin usar una mascarilla, es aún más importante que los estudiantes puedan participar con la cara descubierta en la escuela. Necesitan poder ver las expresiones faciales de sus profesores. Y estamos viendo a estudiantes de todo el estado quitarse la mascarilla pacíficamente. Y en Dejen que Respiren, estamos apoyándolos legalmente hace bastante tiempo y simplemente asegurándonos de que son conscientes de cuáles son sus derechos. California está preparada para levantar su orden de uso de mascarillas en interiores este martes. Pero, al igual que en Nueva York e Illinois, la orden se mantendrá para las escuelas. También se vio al alcalde de Cincinnati sin mascarilla en el partido y a muchos miembros del público. Una foto del alcalde de Los Ángeles, Garcetti, sin mascarilla circula por las redes sociales, pero en su favor aparece sosteniendo una bebida. Miguel Moreno, NTD Noticias.